Música Bienvenidas y bienvenidos a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión en este martes 13 de julio de 2022, día previo a la inauguración de la Feria y Fiestas, precisamente sobre los actos organizados en torno a este evento, les hablaremos en los próximos minutos, como también de otros asuntos de interés para nuestro pueblo, así que adelantamos los titulares y comenzamos enseguida. El encendido de luces da el pistoletazo de salida a la Feria y Fiestas 2022. El Ayuntamiento ha preparado un amplio programa con numerosas actividades gratuitas para todos los públicos. El Ayuntamiento también ha programado varias visitas guiadas con motivo de la Feria y Fiestas. Las personas interesadas podrán conocer gratuitamente los cinco museos de la localidad y la Iglesia de la Asunción. La Guardia Civil detiene en la A4 a una persona con dos sacos de marihuana. Llevaba 11 kilos de cogollos en su vehículo. Siete artistas de Manzanares participan en la tercera exposición de Aires Manchegos. Esta muestra colectiva estará instalada hasta el 28 de agosto en el Museo del Quijote de Ciudad Real. Música El encendido oficial de luces de este miércoles iniciará seis días cargados de conciertos, actividades infantiles, espectáculos taurinos, visitas guiadas y atracciones. Después de tanto tiempo de espera, por fin llega el miércoles 13 de julio y con él la Feria y Fiesta 2022. Aunque ya se han celebrado algunos eventos incluidos en la programación oficial presentada por el Ayuntamiento, el grueso de actos se inicia mañana con el encendido de luces en los paseos Príncipe de Asturias a las 10 de la noche. Antes se habrán celebrado sendas visitas al Museo del Queso Manchego y al Archivo Museo Sánchez Mejías. Y es que las visitas guiadas tanto a los cinco museos de Manzanares como otras especiales para descubrir el patrimonio de nuestra localidad se sucederán durante los próximos días. El jueves 14 los niños y niñas podrán disfrutar de un parque infantil que incluye tren turístico en los paseos Príncipe de Asturias en horario de mañana y de tarde. También para el público infantil está orientado el tributo a cantajuegos que se celebrará a partir de las 10 de la noche en el Auditorio Municipal La Pérgola con entrada gratuita. Además la banda de música de la Asociación Músico-Cultural Julián Sánchez Maroto ofrecerá su concierto de feria a las 10 de la noche en la Lonja de San Francisco. El viernes 15, día feriado, comenzará a las 8 de la mañana en el Gran Teatro con la Diana Floreada de la Asociación Músico-Cultural Julián Sánchez Maroto que hará parada en la Plaza de la Constitución alrededor de las 11 horas. La tarde la refrescarán los juegos hinchables programados para la piscina municipal entre las 5 y las 8 de la tarde. A las 10 de la noche en la Plaza de la Constitución habrá un tributo a Mecano con entrada gratuita y a continuación la Orquesta Pandora amenizará los bailes en la Pérgola también con entrada gratuita. El Puente de la Lamedilla acogerá el sábado 16 de julio un tobogán acuático de 100 metros por el que cualquier persona podrá lanzarse de manera gratuita de 12 a 14 y de 16.30 a 19 horas. Por la tarde, a partir de las 7 y media, tendrá lugar en la Plaza de Toros el gran acontecimiento taurino con Morante de la Puebla, Juan Ortega y Carlos Aranda. Y la música la pondrá Rock con Eñe, un tributo al rock de los años 80 que comenzará a las 10 de la noche en la Pérgola con entrada gratuita. El domingo 17 habrá un encierro infantil de San Fermín. Los niños y niñas deben estar a las 12 del mediodía en la calle Morago, vistiendo ropa blanca y pañuelo rojo para correr a lo largo de la calle empedrada hasta la Plaza de la Constitución, donde habrá castillos acuáticos y una fiesta de la espuma. Ya por la tarde, a las 7 y media, la Plaza de Toros albergará una novillada con los semifinalistas del séptimo certamen Promesas de Nuestra Tierra. Y a las 10 de la noche, Joana Jiménez ofrecerá su espectáculo de copla en la Pérgola con entrada gratuita. La Feria y Fiestas 2022 concluirá el lunes 18 de julio con el Día de la Infancia, gracias al que los niños y las niñas podrán disfrutar de las atracciones a mitad de precio. La banda de música de la Asociación Músico-Cultural Julián Sánchez Maroto deleitará al público con su concierto de pasodobles a las 10 de la noche en la Plaza de San Francisco y con los fuegos artificiales a medianoche en el aparcamiento del recinto ferial. La Feria y Fiestas se despedirá hasta 2023. Y aprovechando la Feria y Fiestas 2022, el Ayuntamiento ha programado una serie de visitas guiadas gratuitas para descubrir manzanares. Entre el miércoles y el domingo, las personas interesadas podrán conocer de forma gratuita sus museos, así como la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Además de los actos festivos y lúdicos, la Feria y Fiestas 2022 también servirá para potenciar la vertiente turística de manzanares, ya que el Ayuntamiento ha organizado diversas visitas guiadas sin coste alguno a los cinco museos del municipio y a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Para el miércoles están programadas sendas visitas al Museo del Queso Manchego a las 12 del mediodía y al Archivo Museo Sánchez Mejías a las 7 de la tarde. La ruta por el Museo Manuel Piña será el jueves y el sábado a las 7 de la tarde, mientras que al Museo del Molino Grande será el viernes y el domingo a las 11 de la mañana. Esos días, además, el Museo del Molino Grande se podrá visitar libremente entre las 12 y las 14 horas. El Ayuntamiento también brinda la oportunidad de recorrer el Museo Plomist de forma gratuita. Ha organizado un pase especial de la visita guiada El Mundo del Lejano Oeste el jueves a las 12 del mediodía. Por otro lado, para descubrir el patrimonio de manzanares habrá tres oportunidades. Los niños y niñas de entre 5 y 10 años dispondrán de una ruta infantil el jueves a las 11 de la mañana. El resto de personas podrán participar en esta ruta, que incluye la subida a la Torre de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción el sábado a las 10 y media y a las 12 de la mañana. La ciudadanía ha mostrado su interés en participar en estas visitas, por lo que prácticamente todas están completas y con lista de espera. Sin embargo, desde las áreas de museos y turismo se informa de que todavía quedan plazas libres para conocer el Museo del Queso Manchego y el Archivo Museo Sánchez Mejías este miércoles de la mano de un guía turístico. Las personas interesadas en solicitar dichas plazas pueden hacerlo en los teléfonos 926-61-4056 o 926-64-7962. Además de la gratuita, el Museo Plomist ha organizado cuatro pases más de su visita guiada el mundo del lejano oeste con motivo de la Feria y Fiesta 2022. Serán el viernes y el sábado a las 8 y media y a las 10 de la noche. El precio por persona es de 4 euros y las plazas se pueden reservar en los teléfonos 665-127-720 o 926-09-2701. Y el Ayuntamiento también ha publicado un bando de Alcaldía para reordenar de forma excepcional el tráfico de vehículos en la localidad con motivo de la celebración de la Feria y Fiestas. Algunas calles cercanas al recinto ferial quedarán con sentido único del 13 al 18 de julio. Según el bando de Alcaldía publicado por el Ayuntamiento, el tráfico de vehículos quedará con sentido único en la calle Huerta del Río en dirección a la avenida Andalucía y la calle Málaga en sentido al Paseo de Córdoba. Asimismo, la calle Víctimas del Terrorismo quedará en sentido único hacia el Paseo de la Isla Verde y la calle Mariana Pineda hacia la calle Huerta del Río. El sentido único también se establece en la calle Música, hacia la calle Huerta del Río, en el tramo comprendido entre esta calle y el Paseo de la Isla Verde y en la avenida Cristóbal Colón hacia la salida de la población, en concreto desde la avenida Andalucía hasta la calle Zacatín. Por otro lado, el bando también regula el establecimiento de vehículos en la avenida Cristóbal Colón, que queda prohibido en el lado de los números pares, exceptuando las plazas de aparcamiento incluidas en la línea exterior de la acera. En este sentido, tampoco se podrá realizar el estacionamiento de vehículos en el Paseo de la Isla Verde. Estas normas de circulación quedarán indicadas mediante la señalización vertical y su incumplimiento puede provocar la retirada de los vehículos con grúa. Y dejamos ya la feria para hablar de otros asuntos de interés, porque la Guardia Civil ha detenido en la A4, en la Autovía de Andalucía, a un conductor que transportaba en su vehículo dos sacos con 11 kilos de cogollos de marihuana. Ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Manzanares. Durante un control realizado dentro del plan de la Unidad de Seguridad Ciudadana UCECIC de la Guardia Civil contra el Narcotráfico, se observó al conductor de un vehículo que circulaba por la A4, sentido Madrid, con actitud nerviosa ante la presencia de los agentes, por lo que se realizó su identificación y registro. Llamó la atención de los guardias el fuerte olor que desprendía este vehículo, en cuyo maletero encontraron dos bolsas de grandes dimensiones con 11 kilos de cogollos de marihuana. Por ello, los agentes detuvieron al conductor por presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Las diligencias, juntos con el detenido, se han puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Manzanares. Según informa la Guardia Civil en nota de prensa, esta aprehensión y detención tuvieron lugar en uno de los dispositivos operativos de esta actuación contra el narcotráfico que la USECIC lleva a cabo con el fin de neutralizar las actividades de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. Y en la página cultural les informamos de que el Museo del Quijote de Ciudad Real acoge desde el 8 de julio y hasta el 28 de agosto la tercera edición de Aires Manchegos, una gran exposición organizada por la Asociación Cultural Contemporánea del mismo nombre. Las obras que se pueden ver en esta tercera edición han sido seleccionadas por un comité de diferentes artistas plásticos. Entre los escogidos para esta muestra figuran los artistas manzanareños Antonio Doctor, Juan Peña, Juan Sánchez, Leo de Gario, María José Mira, Pedro Miguel Pérez Villegas y Salvador Patón, que por cantidad y calidad demuestran el excelente nivel pictórico de esta ciudad. Con estas exposiciones anuales en diferentes lugares, la Asociación Organizadora pretende que el público de distintos municipios conozca la obra de artistas de la tierra, su talento y persistencia. En este caso son 52 pintores y escultores, grandes artistas todos ellos, que muestran sus creaciones en una representativa exposición de artes plásticas que refleja con acierto una producción en constante ebullición por parte de nuestros creadores a pesar de los difíciles tiempos que hemos vivido. Decidimos crear la Asociación Cultural Contemporánea Aires Manchegos. El año pasado expusimos en el Pósito de Campo de Criptana. Y bueno, pues este año hemos venido aquí a Ciudad Real, a este museo estupendo, maravilloso, que nos ha acogido, también con los brazos abiertos. Y aquí estamos luchando para que el arte efectivamente siga vivo. Según manifiesta en el catálogo de la exposición el propio presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, esta muestra colectiva constituye un claro ejemplo de la buena salud que exhibe el potencial castellano manchego, con autores notables en continuos procesos creativos que sintetizan, con originalidad y subjetividad inédita, sus evoluciones conceptuales. El arte contemporáneo de Castilla-La Mancha se abre así camino, con la maestría que es inherente a quienes trabajan con profundidad y conocimiento sus obras para lograr legitimación artística. En la tercera exposición que promueve la Asociación Cultural Contemporánea Aires Manchegos, se pueden apreciar múltiples ejemplos de excelentes propuestas, pintura y escultura conceptual en torno a ideas y manifestaciones muy diversas, con fronteras poco definidas, que contribuyen a hacer más innovadores los procedimientos inventivos. Entonces yo creo que es tan importante el que trabajemos, que trabajemos en que haya una unión más importante para el artista, porque creo que allí el papel del artista es un papel importante, porque luego va a mover masas, va a llegar a mover masas, porque realmente cuando trabajas con el corazón, cuando trabajas con las manos, cuando trabajas con la mente, se da ese equilibrio y se da que esas obras puedan interactuar entre todos nosotros. Y al final la creatividad nos llega a la neutralidad, y una neutralidad no te encuentras con el conflicto, y sería una sociedad donde podríamos vivir mucho. El Museo Municipal del Quijote de Ciudad Real se encuentra a la entrada del Parque de Gasset. ¡Gracias! El fin de semana del 25 y 26 de junio se celebró en el Fronton Municipal el primer campeonato de fronttenis preolímpico para veteranos, un torneo organizado por el Club de Pelota Manzanares como agradecimiento a sus fundadores, 24 jugadores, muchos de ellos responsables de la fundación del club en 1986, participaron en esta competición, cuya emocionante final la disputaron las parejas José Antonio Menchen e Ignacio Martín y Afonso Camarena y David Jiménez. La primera de ellas se proclamó campeona tras hacerse con el punto decisivo, disputado fuera de tiempo después de que ambas parejas empataran a 16 puntos. Desde el Club de Pelota Manzanares agradecen la participación de los jugadores, el más veterano de 63 años e informan que, dada la buena aceptación que ha tenido el torneo, intentarán darle continuidad en el futuro. 39 grados es la temperatura máxima que alcanzaremos durante la tarde de este martes en Manzanares, una jornada en la que vuelve a estar activa la alerta amarilla por riesgo de altas temperaturas entre las 13 y las 21 horas. Y si el día está siendo cálido, lo mismo sucederá durante la noche, cuando el termómetro está previsto que no baje de los 21 grados. Mañana miércoles la situación se recrudece, ya que desde la Agencia Estatal de Meteorología informan de que la alerta por riesgo de altas temperaturas será naranja en un día que se espera soleado, con cielos despejados y una máxima que alcanzará los 40 grados. La farmacia de guardia este martes es la de Ester Agudo Mata, en la calle Sol, número 13. Mañana, desde las 9 y media de la mañana, estará de guardia la farmacia de María del Mar, Rincón Quesada, en la calle Cruces, número 1. Y con la información de las farmacias de guardia, llegamos al final de estos servicios informativos, pero antes de terminar, como siempre, repasamos nuevamente los titulares que nos deja este día. El encendido de luces da el pistoletazo de salida a la Feria y Fiestas 2022. El Ayuntamiento ha preparado un amplio programa con numerosas actividades gratuitas para todos los públicos. El Ayuntamiento también ha programado varias visitas guiadas con motivo de la Feria y Fiestas. Las personas interesadas podrán conocer gratuitamente los cinco museos de la localidad y la Iglesia de la Asunción. La Guardia Civil detiene en la A4 a una persona con dos sacos de marihuana. Llevaba 11 kilos de cogollos en su vehículo. Siete artistas de Manzanares participan en la tercera exposición de Aires Manchegos. Esta muestra colectiva estará instalada hasta el 28 de agosto en el Museo del Quijote de Ciudad Real. Y ahora sí, nos despedimos hasta mañana, cuando las noticias de nuestro pueblo regresarán a la pantalla de Manzanares 10 Televisión a las 4 de la tarde. Hasta entonces, les invitamos a seguir disfrutando con nuestra programación. Y les recordamos que todos los programas de producción propia los tienen disponibles tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra página de Facebook para verlos cuando ustedes deseen. Un saludo, disfruten de la jornada y prepárense, porque mañana empieza nuestra feria y fiestas.